Estás llorando, estás sufriendo Sientes que el Señor te abandonaron No es así como tú piensas Todo no ha acabado aquí Y no es así como tú piensas Todo no ha acabado aquí Y es verdad que fallaste Es verdad que dudaste Pero nunca es tarde para continuar Has tenido problemas La tentación te asedia Pero Dios ha estado siempre junto a ti Da un paso más de fe Que Jesús tiene el poder Para liberarte de esas cadenas Si le entregas hoy tu ser Él entrará en ti Y de gozo podrás sonreír No tengas miedo Sigue luchando La meta está cerca No te rindas Mira que El tiempo pasa Pronto La trompeta debe sonar Y mira que El tiempo pasa Pronto La trompeta debe sonar Y es verdad que fallaste Es verdad que dudaste Pero nunca es tarde para continuar Has tenido problemas Has tenido problemas La tentación te asedia Pero Dios ha estado siempre Junto a ti Da un paso más de fe Que Jesús tiene el poder Para liberarte Para liberarte de esas cadenas Por si le entregas hoy tu ser Él entrará en ti Y de gozo podrás sonreír Puedes sonreír Puedas sonreír Pueda sonreír Gracias por ver el video.